Así los diputados acompañados de la población se están retirando de lo que es la protesta de manera pacífica, de la misma forma en que llegaron. Diputados, vemos que ya se está retirando de manera pacífica el día de hoy. ¿Qué nos puede comentar a las personas? Bueno, estamos hablando que siguen comentando, siguen viendo a dónde van a ir cada uno de ellos los diputados. Nos vemos que están, como indicamos, saliendo de manera pacífica desde la inmediación de la Fiscalía General de la República. Como pudimos observar, era parte de los diputados de la Asamblea Nacional. A ver si podemos. Aquí, repito. Diputados, ¿van a continuar manifestando el día de hoy? ¿Van a continuar manifestando el día de hoy? ¿Van a continuar manifestando el día de hoy y todos estos días van a continuar manifestando? Por supuesto, hermano.